En muchas ocasiones de la vida, lo único que usted puede controlar es qué tan comprometido está usted con usted mismo. No con el resultado, apenas con usted mismo. En este video vamos a analizar de qué manera el grado de compromiso que uno tenga con uno mismo puede aumentar su magnetismo personal. Este video tiene un origen anecdótico. Resulta que estoy grabando el 9 de agosto de 2024. Las redes sociales inundadas con el cuento de que se abría el portal de Leo por una conjunción astral ahí afortunada. Y lo cierto es que nos estaban pues animando a que hiciéramos rituales para manifestar cosas. Pues mis amigas y yo hicimos un listado de cosas que nos gustaría que se manifestaran en nuestra vida en el siguiente semestre. Por la noche salí a cenar con un amigo y mi amigo me estaba diciendo, bueno, pues cuéntame qué pusiste en la lista. Y le dije, pues puse muchas cosas, pero la primera cosa que puse es, yo necesito la disciplina que haga falta para enfocarme en mis sueños. Y le agregué, le dije, lo que pasa es que yo me he dado cuenta de que terminé convertida en una respondedora profesional de correos electrónicos que en sus ratos libres hace contenido para sus redes sociales. Eso no puede ser. En lo que tiene que ver con usted, de pronto le esté pasando lo mismo. Puede que usted se haya convertido en un, digamos, un organizador profesional de escritorios que en sus ratos libres trabaja como arquitecto, como ingeniero, como asesor contable. Y otra vez, eso no puede ser. Me acosté pensando en eso y esta mañana amanecí pensando en las personas más admirables que conozco. En las personas que me inspiran más respeto, pues. Y encontré que todas tienen en común que han logrado algo que para ellas era importante. Y fíjese en esto, al margen de que sean personas guapas, no, personas lindas, personas bellas o no, todas tienen como una fuerza magnética especial, algo que hace que uno quiera pasar bastante tiempo con ellas o de ser posible, que hace que uno quisiera parecerse a ellas. Ahí está ese rasgo sexy. Fíjese, es la relación que esas personas tienen consigo mismas la relación que causa ese efecto en quienes las rodeamos. Esa es la clase de relación que me gustaría proponerle que tenga de ahora en adelante usted con usted. Para entablar esa relación especial de usted con usted, lo primero es que usted va a tener que ponerse en marcha con una movida muy importante y es la de apartar el tiempo para sus sueños. Se lo digo porque volviendo a la anécdota de anoche, cenando con mi amigo, yo le estaba diciendo, mira, en lo que estamos aquí juntos no existe la posibilidad de que yo me ponga delante de ti a contestar correos electrónicos, a responder los mensajes de WhatsApp, no. Pero en cambio por la mañana, cuando estoy sola en mi escritorio, lo primero que hago es contestar todos los correos electrónicos y al final de la jornada ya cansada, con hambre, ahí sí me pongo a ver qué es lo que voy a publicar en mis redes sociales. Eso es lo primero que ya no puede pasar más y el primer cambio que hay que implementar, sacar el tiempo para sus sueños. Lo segundo que necesitamos es entender la magia que tiene esto que se llama efecto compuesto. En inglés el libro se llama The Compound Effect, pues el fenómeno, y se refiere a esos esfuerzos pequeñitos diarios que sumados en el tiempo crean un efecto como de bola de nieve. Aquí la cuestión es esta, se empeña uno diariamente poniéndole fe a que esos pequeños esfuerzos van sumando y hay un fenómeno que va pasando debajo, del cual no habíamos hablado hasta ahora, y es que uno por fuerza de ir invirtiendo en ese sueño, se va invirtiendo uno, haga usted cuenta, se va implicando usted emocionalmente en esto, de tal manera que esa fuerza emocional que hay debajo del esfuerzo que usted está haciendo le va a servir como combustible un poco más adelante. De esto le hablo en un momentico, pero la clave es el sentido de compromiso que se crea cuando uno le apuesta a esos pequeños logros cotidianos. Ya le explico de qué se trata. El tercer elemento que explica ese efecto sexy de las personas disciplinadas tiene que ver con el control de las emociones. Bueno, no con el control, con la administración que uno haga de las emociones, y se concreta en lo siguiente. Usted tiene que poder controlar sus acciones, no obstante lo que usted esté sintiendo. Usted tiene que poder controlar lo que usted hace, a pesar de lo que esté sintiendo. Esta parte se la estoy diciendo con dolor, porque ha sido mi realidad de los últimos dos años. No puede ocurrir que porque usted esté triste, enfadado o escaso de inspiración, usted deje de hacer lo que usted sabe que tiene que hacer. Eso ya no puede ocurrir más. En este punto es donde se vuelve importante lo que le decía hace un momento, de esto de que por fuerza de ir apostándole todos los días, con esfuerzo, a una meta que a uno le importa, uno se va comprometiendo. Ese esfuerzo diario lo compromete a uno. Vamos a juntar ahora sí los cables. Se lo voy a proponer con dos ejemplos. El primero de ellos, imagine que usted tiene un hijo, y que usted organiza un viaje para llevar a su hijo a la playa. Y pongamos que la playa queda a unas 10 horas de la ciudad donde usted reside. Supongamos que, listo, empezaron ustedes el viaje por tierra, van en el coche, en el carro, van viajando, y cuando van unas 7 horas de viaje, un policía de tránsito lo detiene, y le pone una multa, le hace un ticket, le pone la multa, por rebasar los límites del exceso de velocidad. Usted tiene dos posibilidades. Hacer como esa gente que no controla sus emociones, ponerse de muy mal genio, enfadadísimo, y decir, ¡Ah! Ya que playa, ni que ocho cuartos, yo no quiero nada, y desistir del viaje. O usted puede hacer lo que conforma una de las propuestas centrales de este video, y es lo siguiente, es pensar, ¡Caramba! No solo estoy muy enfadado, porque me distraje, y me pusieron esta multa, sino que además, lo que me cuesta, la multa que me han puesto, directamente me cambia el presupuesto del viaje, pero caramba, ya llevo 7 horas. Usted mira para atrás, y ve todo el camino que recorrió, y dice, ya llevo 7 horas, tengo que llegar a la bendita playa, como sea, porque en este punto, ya no me queda bien conmigo mismo renunciar. Ahora le voy a contar un ejemplo mío. Para mí, grabar estos videos es mucho trabajo, porque me demoro grabando, me demoro otro tanto editando, y hoy vengo cansada, pues porque acabo de venir de un par de reuniones, y yo, en los últimos dos años, venía usando el argumento de que estaba cansada, o que estaba triste, para autorizarme a dejar la cosa para después. Pero esta vez, iba entrando a mi casa y pensé, un momentico, yo llevo ya 26 lingotes de liderazgo publicados, he hecho más de 5 mil publicaciones en Instagram, alrededor de estos contenidos, se ha venido consolidando una comunidad cada vez más grande, de personas de todas partes del mundo, que sienten interés en estos temas. Este es el proyecto más importante de mi vida en este momento. Llevo 12 años aplicada esto, y ahora no voy a grabar, ¿qué? Porque vengo cansada de unas reuniones. Fíjese lo que acaba de pasar. El ensayo que hice fue mirar atrás, y darme cuenta de todo el cariño que le he invertido a este sueño, y justamente pensando en ese cariño que le he invertido, y en todas las cosas bonitas que me han pasado alrededor de este proyecto, pensando en eso, fue que le hice justicia a mi sueño, y me senté y grabé este lingote. Mire, esto de ser capaz de hacer lo que uno sabe que tiene que hacer, a pesar de lo que está sintiendo, es una habilidad de supervivencia. Vamos a verlo de esta manera. Si uno no es capaz de decidir sus acciones, a pesar de lo que está sintiendo, uno va a ir por la vida sintiéndose vulnerable, sintiendo la angustia de que cualquier persona que le haga alguna cosita fea, lo va a hacer tambalear a uno. Por el contrario, cuando uno es capaz de imponerse sobre la incomodidad, y hacer lo que uno sabe que tiene que hacer, usted va ganando confianza en usted mismo, y en otras palabras, usted se va volviendo más valiente. Entonces volvamos sobre esa palabra, que muy posiblemente fue la razón por la cual usted, quiso ver este video. El truco detrás de todo es que la gente más sexy, es la que es más segura, y es la que es más valiente. La gente sexy, es segura, y es valiente. Así que dese cuenta de lo bonito que es lo que he estado tratando de decirle todo el tiempo. Si usted se pone serio con sus sueños, si usted se anima a entrarle al dolor de vencer la tristeza, la pereza, el enfado, y hace lo que usted sabe que tiene que hacer, usted va a ir por la vida con la frente en alto, porque usted va a saber que usted es una de esas personas que hace lo que ha de hacerse. Usted sabe además que usted es una persona valiente. Usted no será tan tonto de pensar que porque usted es una persona disciplinada, entonces no le van a pasar cosas malas. Ser uno disciplinado no es una póliza de seguro. Lo que va a ocurrir es que cuando le pasen las cosas malas porque le van a pasar, delante de la adversidad, usted recordará que usted tiene a su favor el hecho de que usted es disciplinado y que usted es valiente. O en otras palabras, usted va a recordar que sea lo que sea lo que esté pasando, usted es una persona en la que usted mismo y los demás pueden confiar. Y note esto, ser uno confiable, muy por encima de muchas otras virtudes, y sin lugar a dudas, muy por encima de un cuerpecito de gimnasio, un cuerpecito piscinero, esculpido, bronceado y toda esa cosa, muy por encima de eso, ser usted una persona confiable, eso sí que es sexy. Mi nombre es Silvia Ramírez, este fue el vigésimo séptimo lingote de liderazgo. Como siempre, por favor, si esta información le fue de utilidad, ayúdeme compartiéndola con otras personas a las que usted crea que también les puede servir. Si todavía no está suscrito al canal, asegúrese de inscribirse y de activar las notificaciones. Y también, si hay algún tema que a usted le gustaría que yo toque en una futura oportunidad, déjeme lo anotado aquí debajo en los comentarios. Por lo demás, nosotros quedamos como siempre, sintonizados, pensando en clave de felicidad. Hasta la próxima.